Vaporales, Corazón de América Vaporales, Corazón de América Vaporales, Corazón de América Y así lo es Y así lo es Y así lo es Y así lo es Que suele, viste Que suele Bailando están con gran pasión, los caporales de corazón Tienen sabor, ritmo y color, los caporales son lo de hecho Bailando están con gran pasión, los caporales de corazón Se siente, se goza, ven a bailar ¡Para mí mi querida reglita! De aquel amor, ya nada queda Ahora vete aunque con diez, y con todas tus mentiras Y seguimos arrastrando ¡Ey, ey, ey! ¡Fuerza, mi negra! ¡Este bolilla es para el mundo! ¡Gózala, gózala! ¡Este bolilla es para el mundo! ¡Qué bonito, mi amor! ¡Este! 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 Hemos tenido la suerte de más ser en una tierra bastante extraña ¡Ahhh, sí, mi negra! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Sí, sí! ¡A bailar! 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 Gracias por ver el video